This is that ice cold myself Leticia para este programa Porque la verdad que me he sentido Muy bien el año pasado Y los he visto crecer Los veo crecer día a día Estoy maravillada Con este avance que han tenido En escenografía, en luces, en equipo Bueno, los felicito Realmente y muy feliz De que estén en el Centro Cultural Leticia Gracias, Ilia ¿Nos extrañaron en el verano acá en el Centro Cultural? La invasión de los cholulos Sí, sí, se los extraña Porque la verdad que son un poquito insistentes Demasiado insistentes a veces Pero la verdad que así como vos nos mostraste tu agrado Nosotros estamos muy contentos De que vos nos abran las puertas Y crecer de la mano de ustedes Es lo mejor que nos puede pasar Porque el Centro Cultural se ha visto En crecimiento abismal en el último tiempo También, sí, por suerte En este 2017 se las trae Y para eso justamente estás acá Para comentarle a la gente ¿Qué trae este 2017? ¿Qué actividades tiene este 2017 en el Centro Cultural Leticia? Bueno, nosotros en realidad tenemos variadísimas actividades Tenemos tipos de bailes Tenemos salsa, tango, folclore, árabe Hacemos actividades como tela, zumba, yoga, artes plásticas Entrenamiento funcional Realmente hay de todo Hay más actividades que el año pasado Sí, 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 hay un poco más Lo que pasa con este lugar Que no es porque sea mío y yo lo haya hecho Es un lugar como muy atractivo Y las personas que vienen se quieren quedar Entonces siempre quieren dar clase de esto, de aquello Hacer cursos, seminarios Y bueno, esto está abierto a todo tipo de arte Y aparte se transmite la magia que hay en este lugar Es un lugar muy grande Y las personas que están interesadas en venir Y dictar sus clases Ya sea de baile, de pintura, de lo que sea Pueden hacerlo, ¿no? También se dan clases de francés ¿Hay algún número en particular al cual se puedan comunicar? Sí, tenemos un teléfono fijo Que es 4977554 Vamos a recordar la dirección también, Silvia Para todos los distraídos que están ahí Queda en la calle San Martín 1071-1075 Porque es grande Y bueno, ese es el teléfono Nosotros estamos fundamentalmente a la tarde A partir de las 2 de la tarde Y si hay actividades a la mañana Ya empezamos a la mañana Silvia, también el año pasado se veían recitales Fiestas que se realizaban acá este año ¿Seguirán también? No, si siguen ya el viernes 27 de este mes Tenemos la primera milonga que se hace Como se hace todos los meses Ya ha venido dos veces este año El Gladys, la bomba tucumana También ha venido Gran amiga de la casa, ¿eh? Sí, sí, sí Miss Bolivia También ya ha venido el año pasado Y una vez que vienen quieren volver acá Lo cual a mí me pone muy feliz Porque además tocan Han venido los chicos también Son del montón Ya tengo pedidos para la banda de Rosalí Bueno, la verdad es que hay muchas También otra banda de Buenos Aires que va a venir Ya tengo pedidos algunos hasta diciembre Así que bueno, vamos a tener muchas movidas musicales Lo que es tu agenda Silvia y la del Centro Cultural ya está un poco ocupada Si se quiere Sí, se va ocupando día a día por suerte Bueno, dejame felicitarte Silvia públicamente Porque la verdad que se ha visto un crecimiento abismal En cuanto a la estética también del lugar Me imagino, ¿cómo fue para vos Levantar todo este lugar Que si bien era el lugar que prácticamente no tenía nada, ¿no? No, no tenía nada Más aún estaba destruido ¿Y cómo ha sido? Maravilloso Maravilloso porque uno ve la creación La imaginación Y aplicada después Lo que uno se ha imaginado Y bueno, lo ve realizado Y es maravilloso Va creciendo día a día Sí, sí Pero de a poquito vamos Porque es muy difícil no mantener Esto es un centro cultural independiente Sí Privado No tiene aporte de nadie De ningún ente oficial No lo queremos tampoco Bien De ninguno más Sí Me gustó la seriedad con la que dijo No lo queremos tampoco No, no, no Porque yo sé cómo viene después Que piden para esto, para aquello Y no, no, no El centro cultural es el centro cultural Es el centro cultural Leticia Como dijiste, es privado Así es, es privado Y es independiente Y bueno, nos cuesta mantenerlo Pero bueno, gracias a ustedes Que confían en nosotros Y nosotros que ponemos lo mejor Para que haya de todo Creo que bueno Esa combinación hace que el lugar funcione Como funciona Y que guste como gusta Silvia, tenés un equipo de personas Que trabajan con vos día a día ¿Lo querés mencionar también? Sí, yo fundamentalmente Son dos personas las que me ayudan acá Una es Augusto Que es prácticamente mi mano derecha Porque está cuando yo no estoy Y después Anita Que colabora conmigo En todo lo que yo necesito Entonces Ella siempre nos deja impecable acá Para que trabajemos La verdad que No hay más para decirte gracias Estamos muy contentos No, a ustedes por confiar Y yo les deseo El mayor de los éxitos Este año Y todos los que vienen Porque Sí, eso es Sí, eso La queremos La queremos Sí, la queremos La queremos Sí, la queremos Genial Me han preguntado Pero ¿De quién soy Cholula? El año pasado Le preguntaban ¿Hay un nuevo Cholula ahora o no? ¿Hay nueva gente A la cual siga? ¿Una nueva personalidad? Perdón Sí ¿Yo de quién soy Cholula? ¿Quiénes saber? A ver, a ver Primero Vamos por pasos ¿Usted, Silvia Si consigue a Cholula? Por supuesto Por su pollo ¿De quién? De ustedes ¡Bien ahí! Fuerte los aplausos Una genia total La verdad Bueno Contento 60 Cultural Leticia Va a seguir creciendo Porque aquí La tenés a ella Y comunicate con ella Los números ahí Que les brindó recién Para que tengas tu actividad acá Junto con los Cholos también Totalmente Ya saben San Martín 1071 1075 ¿Sí? Bueno Sí Muchísimas gracias Estás oficialmente de nuevo En Cholulada La primera Cholula de la semana A vos Gracias Y gracias también A las marcas que nos acompañan Todos los años Y en especial La que está por comenzar ahora Elises Quien nos viste Así como Quien me ve Y quien me viste Elises queda ubicado En Muñecas 167 Y en Galería Muñecas Local 8 Perfecto Increíble La picha que nos han brindado Para el día de hoy También quiero agradecer A la gente que nos brinda Estos increíbles zapatos Los calzados Los mejores de Tucumán Los encontrás En Constantino y Osa de Niela Ubicado en Crisóstomo Álvarez 538 Y Galería del Ángel Así también El peinado Santiago Déjame agradecerle A Nicolás Díaz Coafer Que queda ubicado En Maipú 1151 Y tiene sorteos Que lo vas a ver A través de las redes sociales Perfecto Y a quien me mantiene Este look De Náufrago La barba Ahí al amigo De JFC Barrio Shop En Mendoza 193 Chino querido Un abrazo grande Para vos Gracias a Mavi Barrio Nuevo Que nos ha maquillado Y nos va a maquillar Durante toda esta temporada Para que vos Tengas ahí el brillito En la pantalla de tu casa Totalmente Y gracias a vos Que estás acompañándonos En esta tercera temporada Vamos a darle Vamos a darle La bienvenida a los chicos Por última vez Vamos a pedir que pasen por favor Venga Sofi Sofi venga por acá Pase por acá Mi querido Por acá Yo digo Sandy Creo que quedamos muy abajo Quedamos abajo Los nuevos churros Como que vienen más altos Me gusta esta imagen Hay una foto Ahí mirá Ahí Para que la guardes Ahí Perfecto Muy bien Agradecemos a Sebas Raz Increíble fotografía Y vos te contactás con él También A través de Facebook Como Sebas Raz Y también seguirlo en Instagram Ahí vas a ver Todas las producciones Que está trayéndoles A todos ustedes Totalmente Señorita ¿Alguien a quien quiera agradecer? Sí, por supuesto Este look fabuloso Para Sofía Hoyos A ver, a ver SH indumentaria Por Dios Ubicado en Córdoba 285 También este cabello divino El color A Sebastián Retamal Estilista Virgen de la Merced 353 Y por supuesto Jamin Haas Con estos accesorios divinos Lo pueden encontrar A Tati Robledo También en su Facebook Un saludo para ella Dios mío Se trajo todo Todo, todo, todo ¿Se lo memorizó a todo eso? Me mató Bueno, a ver Noelia Usted también tiene agradecimiento particular ¿No? El mío es más humilde A ver, a ver Pero no, menos importante Por supuesto A Ariel Arena Mi estilista Que queda ubicado en Mendoza 315 Como siempre Dejándome linda Lindo Muy linda Muy linda Sergio Poloño 2230 Que te la cuenten Como quieran Chao No me busques más Ya no me hables No me mientas Quiero que te marches lejos Ya no me interesas Mi destino no está junto a ti Mi vida es nueva Ya perdiste tu oportunidad Pega la vuelta Yo te pise demasiado Y tú no valoraste Lo que fue el amor Fuiste aquel que alguna vez Ya no eres nada Todo terminó Ya no vuelvas No me llames Tus mentiras Descruzaron mi ilusión Nuevos sentimientos Tengo en la vida Da vueltas Y ahora tú regresas Cuando nada es lo que piensas Mi destino está marcado Por todos mis sueños Tú no formas parte de ellos Tienes que entenderlo Yo te quise demasiado Y tú no valoraste Lo que fue el amor Fuiste aquel que alguna vez Ya no eres nada Todo terminó Ya no vuelvas No me llames Tus mentiras Destrozaron mi ilusión Destrozaron mi ilusión Fuiste aquel que alguna vez Bésame Ya no eres nada Ya no eres nada Todo terminó Ya no vuelvas No me llames Tus mentiras Destrozaron mi ilusión Fuiste aquel que alguna vez Bésame Ya no eres nada Ya no eres nada Todo terminó Ya no vuelvas No me llames Tus mentiras Destrozaron mi ilusión Canal 5 Con vos Tenemos mucho que ver